El día que te encontré, de ti yo me enamoré, de dichas tan grandes guanitas de ver tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero, mi corazón por tu amor, compasión, paludito, no has sabido comprender, dicha me has dado, a todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás, y pronto, pronto Juanita te olvidarás. Juanita, 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 Juanita linda, Juanita, Juanita de mi vida, Juanita, 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 Juanita bella, Juanita, 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 Juanita linda. El día que te encontré, de ti yo me enamoré Te dije tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste que quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón, por tu amor, tu pasión, palpito No has sabido comprender, dicha me has dado A todo mi ser, que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, no me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita linda Juanita bonita, Juanita de mi vida Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bella, Juanita bonita Tú me dijiste que quiero, Juanita bonita Juanita linda El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dijo tan grande Juanita tener su querer Tú me dijiste que quiero Mucho, mucho que quiero Mi corazón por tu amor Con pasión palpito No has sabido comprender Dí que me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy Mañana me dejarás Y pronto, muy pronto Juanita tú me olvidarás Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Tú me dijiste que quiero Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Tú me dijiste que quiero Juanita bonita Juanita Luz Juanita Luz Juanita Luz La noche va a ruinar Todo el mundo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, el mundo nos está cerrando Lo mismo que pienso yo, una docena, vamos a ver Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos concentrar como la tarde va muriendo Llegamos guía y de una vez estamos tomando No tiene nada de raras en la casa de Fernando Hola compadre, vaya cerveza de zapato Y te va a llamar conmigo, ya que la gente está llegando La noche va a ruinar La noche va a ruinar La noche va a ruinar Yo digo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, el mundo nos está cerrando Lo mismo que pienso yo, una docena, vamos a ver Solo no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos concentrar como la tarde va muriendo Llegamos guía y de una vez vamos tomando No tiene nada de raras en la casa de Fernando Hola compadre, vaya cerveza de zapato Y te va a llamar conmigo, ya que la gente está llegando La noche va a llamar conmigo, ya que la gente está llegando La noche va a ruinar 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 Oye muchachos, vamos para atrás de Fernando Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.